Chicos, empezamos la clase, al compás de la llanacita. Ustedes me imagino que recuerdan esta canción, ya llega pronto el día de San Juan, que será un día diferente, pero igual gozaremos en casa en familia. ¡Qué linda canción, chicos! Y esta nos recuerda a nuestros libriquitos. Vamos a empezar la clase de hoy, un poco recordando algunas cosas importantes que tiene nuestra región Loreto, en especial quitos, donde vivimos. Vamos a poner un poquito de musiquita a bajo volumen, nada más, para no interrumpir. Ya, mientras hay momentitos que podemos ir danzando y escuchando al ritmo de esta canción. Chicos, hoy vamos a trabajar en personal social. Hoy es miércoles 17 de junio y vamos a trabajar costumbres y tradiciones de mi región. ¿De dónde? De mi región, Loreto. Vemos y observamos ahí en las imágenes, diversas comidas, trajes típicos, exposiciones que suelen haber en nuestra plaza, que ahora lo vamos a pasar diferente, pero nunca podemos olvidarnos de nuestras raíces, de nuestras costumbres. Vamos a entonar la anaconda, ahorita te voy a poner la anaconda, porque esa es una canción muy característica de nuestra región y la vamos a entonar juntos, ¿ya? Ustedes en casita y yo aquí, disfrutando de estas lindas melodías. Eso, ahí viene así, ¿no? Para bailar. Es una canción muy contagiosa, que lo bailan muchas personas cuando estamos en reuniones. ¡Y la anaconda! Ahí viene la anaconda bailando. Y me imagino que ustedes se la saben, yo también me la sé, me encanta esa canción. Que en las aguas del río Amazonas se esconde la anaconda. ¡Uy, Dios mío! Dicen que en las aguas del río Amazonas se esconde la anaconda. ¡Uy, Dios mío! Ese bailecito, chicos, que nos encanta cada vez que llegue el mes de junio entonar esta canción y bailarla al compás con todos mis amigos. ¡Ay, Dios mío! Es anaconda. Una canción muy característica de nuestra región, la cual bailamos en diferentes lugares, en casa. ¡No, ahora lo haremos en casa! Ese ritmo contagioso al compás de diversos instrumentos musicales. ¿Ven, chicos? Bien, chicos. Una vez que hemos entonado esa canción, es importante... Me voy a poner ahora por aquí. Me imagino que tú sabías estas cosas, pero igual te las voy a comentar. Ahora, ¿sabías que cada pueblo tiene sus costumbres? Sí, chicos. Cada lugar donde tú vas tiene sus propias costumbres y una las va conociendo. Por ejemplo, yo tengo cinco años viviendo en Iquitos y me encanta la región, Loreto. Me encanta Iquitos. Me encantan sus costumbres, sus canciones, sus comidas exquisitas, sus bebidas típicas propias de la región. Y lo que más me encanta es bailar al compás de las pandillas. En nuestra región, Loreto, celebramos nuestra característica fiesta patronal de San Juan. Todos mueren por Iriquitos para celebrar esta fiesta. Pero ahorita no va a ser así porque estamos en un tiempo de cuidados, ¿no? Pero igual en casa vamos a vivir de una manera diferente, creativa, nuestra fiesta de San Juan. Y eso lo celebramos justamente en el mes de junio. ¿Qué se hace ahí? Comemos juanes, preparamos la chicha de maíz amarillo, ¿no? Y danzamos, bailamos en grupos, en comparsas grandes. Entonces, mucha gente gira en torno a la fe cristiana, ¿no? En torno a la cultura, a la historia y a la actividad económica de la región. Son fiestas que no tiene que ver nada la cuestión económica de las personas. Son fiestas para disfrutarlas. Entonces, nosotros, en Iquitos, ahora me voy a poner por este lado. A mí le gusta estar andando de un lado a otro, pero lo importante es que tú puedas entender bien el tema. Recordar, porque esto tú lo sabes. Tenemos diversos dialectos regionales en nuestra región, Loreto. Nosotros, los amazónicos, no solo ponemos música al hablar, ¿no? Porque tenemos un tonito, se tiene un tonito diferente que nos hace muy alegres. Sino que también somos creadores de un sutil estilo de comunicación. A través de estas palabras que están ahí, que las usamos. A veces en el aula las usamos cuando estamos con nuestros amigos. Y poco a poco, uno y yo, por ejemplo, las he ido conociendo poco a poco. Y adecuarme con ese lenguaje que se habla en Iquitos. Y conocer y entender lo que nos quieren decir. Estas palabras son el fiel reflejo de la idiosincrasia que nos distingue a nivel nacional. ¿No? Siempre sabemos dónde hay un loretano, dónde hay una persona que vive en Iquitos, por la manera como habla, por la forma y el vocabulario que usa. Loreto es un departamento plurilingüe, porque se habla castellano y aparte tiene 43 idiomas nativos. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las... De los nativos son los voras, el grupo coquana y shipigos. Que nosotros los visitamos cuando llegan algún familiar de algún lugar del Perú y nos visitan. Y nosotros los llevamos a conocer esas comunidades, ¿no? Que son comunidades unidas, son comunidades que tienen costumbres bien arraigadas, bien definidas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es el dialecto que hablamos? Por ejemplo, uno que siempre, mis, me está choveando, me está choveando. Y yo al principio decía, ¿qué es chovear? ¿No? Y ahora que ya tengo cinco años viviendo en Iquitos, pues chovear es jalar el cabello. ¿No? Es una forma distinta, pero que nos distingue a las personas que vivimos en Iquitos. Ahí tenemos chegue, que salve en chegue, que salve... Y tenemos ahí el significado de las palabras, ¿no? De las palabras que usamos, el vocabulario que usamos. No es mi ñaña, mi ñañita, es mi hermanita. Siempre con mucho cariño. Y eso es algo muy importante que tienen los loretanos. Son muy cariñosos, muy afetuosos con las personas. Y eso no es común en las personas. Pero en los loretanos sí. ¿Qué más tenemos en Loreto, chicos? Cada vez me enamoro más de Loreto. Las comidas regionales. Loreto cuenta con una riquísima y variada gastronomía. Unas excelentes cocineras. Nuestras mamás, nuestras abuelitas, nuestras tías son excelentes. Al momento de cocinar porque tienen el gustito exacto que agrada el paladar de las personas. ¿Qué tenemos ahí? El cacacho con cecina. El cuane. El inchicapi. La patarashka. Tenemos el timbuche, el caldo de carachama. El sudado de gamitana. Qué delicioso el picadillo de paiche. El puchucuy. La zarapatera. Los ahumados. Son ricos potajes. También que aportan proteína y vitamina a nuestro cuerpo. Pero son súper agradables. Y siempre los consumimos. Y otra parte importante son las bebidas. No podemos dejar de lado las bebidas regionales. En las bebidas regionales tenemos el chapo. Y cuando tomamos estas bebidas, a veces cuando empezamos a bailar. Vamos a ponerle musiquita a este espacio. Que son las bebidas regionales. ¿Y qué tomamos? El chapo. El masato. El lupe. El chivé. La chicha de maíz amarillo. Y el ungurahui. Qué delicia. Estas bebidas regionales son envidiables. Y esto que viene con los bailes típicos. ¿Qué vemos en los bailes típicos? Cuentan con bailes exóticos. Que van acompañados de bombo, quena, charango, violín, flauta. Quienes lo escuchan que eran contagiados como yo. Y nos da ganas de bailar y danzar. Eso. Ajá. Muy bien. ¿Qué bailamos? Bailamos pandillas, chimaychis, changanocuy. Con trajes típicos de nuestra región. Que nos identifican, nos diferencian de la costa, de la sierra. ¿No? Somos de la selva. Y como dicen, de la selva su encanto. Tenemos también artesanías. Cortinas de escama de paiche. Somos muy creativos. Los loretanos son muy creativos. Realizan cortinas de escama de paiche. Tinajas. Guairuros. Que se ponen a los bebés para que no los ojeen. Las chapacas, las chapacas, las pupunas, el mimbré. No, Loreto es una región que no solamente baila, encanta por la comida, o encanta por la bebida, sino también por su artesanía. Una vez de haber conocido un poco más de nuestra región, vamos a realizar nuestro trabajo. Nuestra pequeña tareita en casa. Teniendo en cuenta esta información, vamos a elaborar un tríptico. Un tríptico, que las características de este tríptico lo vas a encontrar en la plataforma. Cúmple, lee bien las indicaciones. Yo solamente te digo que es un tríptico. Ya trata de ser, de utilizar toda tu creatividad para poder realizar este tríptico. Luego de haber terminado tu trabajo, ya sabes que debes enviarlo, debes enviar una foto al correo institucional de tu MIS para la evaluación. ¿Ya chicos? Yo quiero recibir unos trípticos creativos, diferentes, fuera de lo común, de una forma diferente. MIS, si le puedo cortar la hoja a BON y ponerla en forma de un plato y hacer mi tríptico, puedo hacer... Es tu creatividad. Cuando decimos creatividad es hacer volar tu imaginación. Y más aún, si vas bailando y entonando las canciones de nuestra región. Que eso te va a ayudar y te va a impulsar a poder darte más ideas. Puedes poner la anaconda, la mayanacita. Y hay muchas canciones más que puedes usar para poder motivarte. ¿Ya? Mientras vas bailando, vas realizando tu trabajo. Y de seguro que lo vas a hacer muy bonito. ¿Bien chicos? Hoy en la clase de personal social nos vamos con esta idea. Iquitos de la selva, su encanto. Pronto estaremos juntos chicos. ¿Y no me quiero ir? Ya sabes que yo siempre te doy la recomendación con mi amiguito. Recuerda que este virus, bailando y bailando, lo paramos unidos. ¿Ya chicos? Bien, espero que la clase de hoy te haya gustado. Nos vemos chicos. Cuídense y a seguir danzando. ¡Gracias! ¡Gracias!